Un terremoto ha provocado el derrumbe de varios edificios. Los voluntarios de USAR-13 acuden al rescate de las víctimas sepultadas. Uno de los perros encuentra pronto un rastro. ¡Socorro! Tranquila, ya va a entrar el equipo. Cuando el perro localiza víctima, si es en estructuras, después entra un equipo de seguridad para ver que la zona está estable y si no está estable, hacerla segura. Y posteriormente entra el equipo de sanitario. Para llegar hasta la víctima, la estabiliza, la empaqueta, y ya se extrae y ya se le hacen los primeros auxilios básicos y luego allá afuera ya se le hace todo lo que hace. USAR-13 lo forman sanitarios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la Comunidad Valenciana. Con su esfuerzo han conseguido que su centro de entrenamiento de Lanucía, Alicante, sea un punto de referencia para la formación de equipos de rescate de toda España. Somos una asociación sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la búsqueda y rescate de personas, bien en estructuras colapsadas, como es lo que estáis viendo aquí, que simula, después de un terremoto, cómo quedaría un edificio, una ciudad. Y también nos dedicamos a la búsqueda de personas en grandes áreas, gente, pues, senderistas, caminantes que se puedan caer por algún sitio y no pueden volver al camino, gente mayor con Alzheimer que se desorienta. Parte fundamental del equipo de rescate son las enfermeras. En esta jornada de formación, un grupo de estudiantes de enfermería ha podido conocer de primera mano cómo es el trabajo que realiza USAR-13. Nos ha sorprendido mucho la labor que hacen y, en general, todo. Cómo entrenan con los perros y, en general, el rescate que hacen los sanitarios. Y lo que más me ha sorprendido es que esto sea voluntario. Vienen con sus perros, entrenan por su cuenta y se preparan y, entre todos, como que se van complementando y lo que sabe uno le da pasar los conocimientos a los otros y empiezan ahí a conocer cómo va todo. Y, no sé, me ha parecido muy curioso. En este centro de formación especializado de 5.000 metros cuadrados disponen de cientos de metros de galerías donde los rescatistas de dos y cuatro patas entrenan para hacer lo que mejor saben, salvar vidas.